¿Dónde está la gente de La Paz? El Salvador Acá de Barraco, porque ahorita va a representar a El Salvador Nos vamos a ir en este reto entonces El Salvador vs Honduras Aunque sean los penales, a veces le ganamos Vamos a ver qué tal le va Con el rebanes del gusano, con Malú, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ok, nosotros vamos a empezar así, con eso que dice el maestro Vamos a ver, Malú La mano atrás La mano atrás Como que va a bailar el carbonero Listo Se va a poner por aquí Está nervioso Yo no me voy a bailar, ella le va a bailar Póngase de ladito ahí, porque ella va a bailar para acá Colóquenlo, Malú Ok, vamos a ir al micrófono acá No quiere que se toque Por cualquier cosa, alguna herencia que quiera dejar ya No, nada No vamos con esto, dice Las cámaras, las licas Un ratito ahí Un, dos, tres Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano No se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Así, 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 así ¡Tomo! ¡Muele el gusano! ¡Muele! ¡Muele el gusano! ¡Muele! ¡Muele el gusano! ¡Muele! ¡Muele el gusano! y 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